Bien, buen día colegas, para mí es grato tener en agenda la invitación del ingeniero Daniel Murillo para este jueves con la participación de todos los docentes del área de gestión de la producción y humanidades y ciencias sociales que nos ha convocado para ver entre otros puntos de la agenda la importancia del sílabus por competencias. Al respecto, dentro del proceso de monitoreo de la evaluación académica que realiza la oficina de acreditación y calidad, el sílabus por competencia orientado y desarrollado por AVEP son los siguientes puntos que contiene. Vemos en la web que tiene información general, tiene sumillas, tiene competencias, tiene unidades de aprendizaje, tiene metodología, tiene la fórmula de la evaluación y bibliografía. Respecto a competencias, estas deben ser cuantificables, medibles, en lo posible, expresadas en verbo en tercera persona. Respecto al contenido del sílabus, no debe pasar de dos páginas y respecto a la bibliografía, a lo más dos libros como referencias bibliográficas, principalmente ediciones últimas y de editoriales internacionales. Respecto a las actividades de la oficina de acreditación, podemos mencionar qué es la acreditación en la FIS. La acreditación es el reconocimiento público de la excelencia y la calidad de la formación profesional que brinda la facultad a través de sus dos escuelas, Ingeniería Industrial y Ingeniería de Sistemas, que permite a sus egresados desempeñarse con éxito en el mundo laboral y empresarial. Al respecto, el modelo de evaluación y de gestión del modelo educativo lo presentamos en este gráfico que a continuación explicamos, en el cual podemos ver que las capacidades y competencias generales son 13. Tenemos diseño de ingeniería, solución de problemas, aplicación de la ciencia, experimentación, práctica de ingeniería moderna, impacto de ingeniería, gestión de proyectos, evaluación ambiental y aprendizaje permanente, temas contemporáneos, ética y responsabilidad, comunicación y trabajo en equipo. Estas competencias específicamente en cada curso se deben precisar a través del sílabus y como se ha mencionado, es mencionar cómo se va a abordar en cada unidad de aprendizaje. También podemos ver que estas competencias específicas van a tener cuatro aspectos a valorar, saber, comprender, aplicar a nivel intermedio y aplicar a nivel avanzado. Esto va a permitir en este proceso de evaluación académico lograr que los egresados tengan la empleabilidad y la ocupabilidad de los actuales y futuros egresados, la dimensión del aprendizaje de los estudiantes y la calidad del proceso mediante mejora continua, la flexibilidad curricular que permita aumentar la dinámica y la actualización de los contenidos a fin de bajar la brecha entre la oferta y la demanda de profesionales universitarios competentes y la internacionalización del currículo con textos que se globalizan y que aumentan la movilidad de los actores del sistema educativo superior. Con lo cual, colegas, agradezco y en la reunión que vamos a tener el jueves, vamos a ampliar el detalle, el sílabus que hemos mencionado. Les deseo éxitos y ya nos estamos viendo en la reunión. Gracias.